Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el florecía Río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 yo DJ R&B Flavor, dale Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' donde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, mami, mami Army Flavor Dacana, baby Noche, día Ella quiere su medicina 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 Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza rica Boom, 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 boom Trae tu amiga Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Baja 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 Baja